El Simuestra Especial Con los versos que están de mora Metiendo fichas Esperando la chiva roca Amarga puerta Esquivando a la gran señora Buscando melenas Soñando ver las estrellas Siempre mirando detrás La paranoia de puñas Siempre contando las penas Solos y solas ajenas La triste espera De donde viene su santa gloria Él anda con prisa Recorra un auto sin pesquisa Todo cayó por su propio peso En esa marca historia Su obsesión y tanta presión Le juzgaron algo en contra Nadie quiere decir Hay que mirar Y no quieren ser Alguien que no es De donde viene su santa gloria Y no quieren ser De donde viene su santa gloria Alguien que no es Todo cayó por su propio peso En esa amarga historia Su obsesión y tanta presión Le juzgaron algo en contra Nadie quiere decir Con quien fue la grabora Aspira a ser un guapo Y le cuentan mal Aspira a ser un guapo Y le cuentan mal